Soy la maestra Roxana Zarlaleta Sánchez, profesora de tiempo completo de la carrera de mantenimiento industrial. Nuestro modelo educativo te permite obtener dos títulos profesionales, título y cédula en técnico superior universitario en mantenimiento industrial en dos años y en ingeniería en mantenimiento industrial en un año ocho meses más. El programa de estudio te prepara para entender el funcionamiento de las instalaciones que realiza el suministro de energía a un punto de almacenamiento o abastecimiento de la maquinaria que convierte en movimiento, lo que permite la fabricación de productos terminados o semi-terminados. Las actividades de mantenimiento permiten el funcionamiento de la maquinaria por periodos largos de tiempo. Para lograrlo, se recubre a metodología administrativa y tecnología de diagnóstico para la elaboración de programas de mantenimiento óptimo. Una de las ventajas que encontrarás al estudiar en la carrera de mantenimiento industrial es la modalidad dual, ya que te permite realizar algunos aprendizajes de algunas materias dentro de la empresa Greggs Mayer. La carrera cuenta con laboratorio en electrónica, sistemas hidráulicos y neumáticos, resistencia de materiales, física, termodinámica y electricidad. Nuestro éxito radica en nuestros programas de estudio, ya que están diseñados a un 70% práctica y 30% teórico. Al ingresar, te podrás desempeñar de manera independiente o reincorporarte a las empresas industriales o de servicio. Los puestos a desempeñar, técnico en mantenimiento, supervisor de mantenimiento, técnico de laboratorio de pruebas a materiales. Somos parte del futuro. Se un gastor UTP.